imágenes desnudas o desnudos a otros celulares y eso se está dando mucho ya y sabe dónde nos está pegando bien duro en Obregón ya pegó en Hermosillo ya pegó bien duro pero ahora está pegando bien duro en Guatabampo y también en Abujón en la región del Mayo ya van varias denuncias al respecto ¿y qué hacen las niñas? llega un vago, su noviecito, vamos a ponerle así les baja las perlas de la Virgen, inexperta, inmadura y la jovencita empieza a mandar sus fotografías en situaciones muy íntimas y aquel épero en vez de considerar esa situación para algo muy íntimo también lo empieza a rolar cuando empiezan las diferencias, cuando hay broncas mientras son parejitas los chamacos, pero les repito, ya esto ni siquiera de chamacos de 14, 15 hay viejonotes y viejonotas también que andan haciendo este rollo pues resulta ser que allá en la región del Mayo, amigos del auditorio derivado de la cuarentena esto se fue incrementando de manera considerable oye, es que no te he visto ¿y? no, pues es que manda una prueba de amor y ahí están los chamacos oigan ¿y los papás dónde están? ¿les vale cacahuate los papás o qué ondas? porque no fue un caso, ni fueron 10, ni fueron 20 fueron muchos más la incidencia se ha elevado de manera considerable y hay querellas en Navajo y también en Guatabampo ante la Fiscalía de Justicia del Estado el sexting representa en este momento un problema serio en la actualidad que requiere el reforzamiento de acciones de prevención y orientación dijo el coordinador del Centro Regional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado, Manuel Castro Sánchez señaló que debido a la pandemia y al confinamiento los jóvenes están usando mucho más el celular lo que aumenta las condiciones para la práctica de intercambio de contenido sexual o también pornográfico dijo que de acuerdo a un reciente informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado Navajo y Guatabampo registra casos de denuncias por delitos de violación de la intimidad sexual que en Sonora suman 45 de los cuales en su gran mayoría son del sexo femenino por lo regular es afectar a la mujer en este caso y los jóvenes con su inmadurez los jóvenes por tal de dañar a la persona lo empiezan a rolar entre sus amigos dirían en mi pueblo que poco hombre pero para ellos es un curón para ellos es decir mira que fregón yo tenía las fotos y me las mandó a mí aguas con eso esto no solamente es trabajo de cuidar a las hijas como padres sino también como varones que estamos educando amigos de la auditoria estamos haciendo algo muy mal es una realidad que hay muchos más casos pero que no se atreven a denunciar pero es muy importante que esto se haga porque en esta medida se podrá avanzar en este tema agregó el funcionario estatal Castro Sánchez recordó que ante el sufrimiento de las víctimas de dichas prácticas se logró la aprobación de la ley Olimpia en la Cámara de Diputados por lo que se va a castigar a las personas que compartan o publiquen imágenes videos o audios de contenido sexual íntimo sin consentimiento con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa hasta de 90 mil pesos no se vale no se vale amigos del auditorio y que bueno que ya hay una sanción al respecto esto es muy importante y se espera que desaliente la comisión de este delito principalmente entre los jóvenes quienes además ahora saben que pueden denunciar estos hechos con la probabilidad de dar a los responsables gracias a los adelantos tecnológicos añadió el funcionario estatal imagínense como daña psicológicamente moralmente a una jovencita de 14 16 años que el noviecito la parejita ande difundiendo esas fotografías o que le haya prestado el celular y por error ahí o de metiche una amiga un amigo también ande rolando esas fotografías que nunca debió haber enviado cuidado eh porque ya se pueden ir a la cárcel en caso de que anden haciendo eso sin consentimiento previo de la persona y de esos 49 casos ¿sabe cuántos tuvieron consentimiento? ninguno le repito son para una situación de pareja algo íntimo nada más que no debería de suceder por nada del mundo sí no debería de suceder pero está pasando el funcionario consideró que el sexting ha aumentado durante los últimos años porque los jóvenes consideran que la sexualidad virtual es segura al no existir el contacto entre los cuerpos pero se tiene el riesgo de que los llamados packs uff sean difundidos precisamente en las redes sociales mencionó que el gobierno del estado lleva a cabo conferencias en las que brinda información y orientación sobre el tema y subrayó la importancia de que los padres de familia estén más pendientes de sus hijos que ciertamente tienen derecho a la privacidad pero el problema obliga a estar mucho más atento a ellos es una sexualidad segura dicen los morros mandar fotografías y mandar video porque así pues no vamos a contraer ninguna enfermedad sexual así no vas a salir embarazada pero que riesgo tan grande lo que pasa también es que muchos adolescentes y jóvenes no ven más allá por lo que al terminar una relación se corre el riesgo de que se divulguen esas fotos y videos por ello es que es muy importante prevenir estos delitos que sin duda pueden afectar y marcar de por vida la víctima alertó Castro Sánchez y marcar